Algo, atacó algo, atacó algo gente Algo le dio un ñaqui Algo le dio Ahí tengo algo, gente ¿Qué es lo que es? ¿Estás hablando como cuando? ¿Qué es? Un blueron, espera ya Vibrando la chiva Vibrando la chiva No sé si esto se come Si se come, me lo llevo En verdad ni para mí, es para mi abuela Yo no como para el cauto Está quieto, muchachos Espera Está quieto, vamos a buscar La madre esta Vamos a buscar esta pasada La madre esta Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.